Creo en mi Yucatán como el centro del universo, y en el sol y las estrellas que giran a su alrededor. Creo que Chichen Itzá es la primera maravilla del mundo, y que las otras son Uxmal, Kabá, Sajil, Labna, Ekbalán y Chibisaltún. Creo en el sol oca al calor del mediodía, y en el shahil que trepa las albarradas. Creo en la laja del suelo que pisamos, y en el meteorito de Xuchulú que borró a los dinosaurios de la faz de la tierra. Creo en las estrellas de mi bandera, en la catedral más antigua en tierra firme, y en el convento de Isamal. Creo en el agua pura de los cenotes, en las grutas del Oltún, en las gaviotas del puerto, y los atardeceres de Chelén. Creo en la chaya y la pitaya, en el culto al chile habanero, y a las chinas de Oshkushkab. Creo en la ceiba, el chit, el chacá, y en la fibra del elején que nos dio nombre en el mundo. Creo en el paisán y en el venado, y en los flamencos rosados de Celestún. Creo en la ishtabay y en los alushes, en la baquería, la bomba yucateca y la jarana con sus mestizas de terno, reboso y rosario de filigrana. Creo en los panuchos, los huevos mochuleños, y los lomitos de Valladolid. En el frijol con puerco, la cochinita pibil, los papazules, el mazapán de pepita, y el ishtabentún. Y por sobre todas las cosas, creo en el mugbipollo y el relleno negro que encontraré en mi altar cuando regrese mi alma desde el Shivalvá, en la noche sagrada del Hanal Pisham. Por los siglos de los siglos. Amén. Caminante 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 Gracias.